Y yo moría, moría Mariano, moría de nervio así, temblaba en el escenario, tendría unos 14 años. Y ya de ahí, pues, a los 17, ya inauguramos la Paz Lapa en el malecón, donde, uh, en frente al kiosco. Y ya de ahí dije, ¿sabes qué? Esto sí lo quiero hacer. Y me dice mi mamá, bueno, si esto te vas a dedicar, te vas a estudiar. Esto vas, vas y estudias esto. ¿Quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Yo, pues, música. Y pues fui a, de ahí me fui a los 18 a estudiar, teatro musical, empecé en teatro musical. Y ya dos años después me fui a la escuela, al, al, de, de Guanajuato, mi alma mater. La escuela de música de, de Guanajuato, y ahí estudié música. 30 años, Mariano, ya llevo 30 años, 30 años cantando. Sí, sí.